Miren para que así, cuando te paren me conteste, y así que te aguante el cuidado que es muy peligroso. Cuando están en esta la mina por su vez, no pases, mira. Y el cepillo dice, ¿qué es? ¿La toma? ¿La toma para mí? ¿No la agarra? Pues la agarra, ¿o qué se va a estar con ustedes? Y pasa, mira cuando ni hay ayer ni un calado. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!